Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo os quería enseñar un poco los señuelos de superficie que yo uso y que mejor resultados me dan y mis preferidos Esto ya va en cada uno, pero bueno, estos son los que yo suelo usar Bueno, pues empezando por los swing bites Son señuelos que seguramente muchos de vosotros no sabréis que son porque la verdad es que en España es muy poco conocido Pero vamos, es estos que veis aquí, este, este y este Son señuelos que bueno, como veis están fragmentados No tienen barbero, o sea que... A ver, hay swing bites que sí que tienen, pero eso es para bajarlos más profundos Pero realmente los swing bites típicos son así Sin barbero, son de superficie y están fragmentados para tener un mejor movimiento mayor movilidad y ser más realistas En definitiva es eso, es un swing bite Y bueno, pues tengo yo, estos tres tipos son los que más uso Este me da muy buenos resultados A ver, espera Este me da muy buenos resultados para el VAS Muy, muy buenos, este color específicamente Es el swing bite hard este Es bastante conocido, la verdad Lo me tiene en muchos, muchos sitios Y este color y artigo que para el VAS Bueno, yo creo que es de lo mejor Para el VAS también Y son 12 centímetros aproximadamente Ahora mismo, justamente, no lo sé Pero son unos 12 Y para el VAS vamos, de lo mejor que puedes encontrar yo creo Luego, por ejemplo, está este Que me lo he cogido hace poco Ya le tuve una vez y sí que A ver si cogía algún Lucio con él Pero era muy pequeño Y todavía no sabía pescar bien Pero ahora que lo tengo Ya os iré contando Pero vamos Para los Lucios es impresionante Sobre todo cuando así los pescáis en lugares En los que estilo algueros Y lugares con mucha rama por el fondo Y poco profundo Pues vamos Este es espectacular Como veis es un tamaño bastante grande Mira, la mitad del pelo me ocupa media, media mano O sea que es muy, muy grande Son 18 centímetros Y es de Hart De hecho es el modelo este que veis aquí Pero el grande Y hay muchos colores para elegir Pero bueno Yo como me lo uso en la Jarosa Que es un coto de trucha Pues lo uso este en truchita para comer Entonces me lo coge esta imitación de trucha Y al vivo Alucinante pescar Y luego pues está este Imitación Vash Que es de Yokozuma También muchos, muchos colores tenéis para elegir Creo que son cuatro modelos de colores los que hay Y ya os digo que son 12 centímetros también Aproximada Igual que el otro de los que os he enseñado Y ya os digo Este Este En mi opinión Tiene un movimiento todavía mejor que estos Quiero dejar que tenéis aquí Porque las uniones No son de anillas Como podéis apreciar ahí Que son de anillas Sino que son como telilla Es como una tela fuerte Que de momento no se me ha escapado ningún pez Con esto O sea que quiero decir Que no es fácil de romper Que es una telilla Pero debe ser como alambre O algo así Pero ya os digo Que no se rompe Y que yo creo que le da mejor movimiento Y más Y lo hace más libre El Al señuelo Yo creo que este ha sido un Un swing bat Que vamos Que Yokozuma lo ha clavado Ha sido espectacular Tengo que destacar Alguno de estos tres swing bats Pues Bueno Para Lucio este Vamos Para otra cosa Es difícil que te entre algo Pero vamos Para Lucio Este es espectacular Luego este para Bass Os lo recomiendo mucho Y para Lucio también Lo que pasa es que Menos probable Que os entre uno grande Pero vamos Para Lucio es igual Este también os lo recomiendo Para Bass y Lucio Y luego este Pues igual También para Bass Lucio Lucio no creo que te entre O sea Para Lucio todo lo grande Si vas a por lo gordo Va a ser mejor el grande Que el pequeño Pero bueno Si vais a sacar A pescar en sí Cualquier swing bite De tamaño A partir de 12 centímetros Os puede entrar Cualquier tipo de pez La verdad Para Bass Lucio Y distintos colores Hay en todos los modelos De swing bites Y ya os digo Que es mi señor De la superficie preferido Ha sido con lo que más he pescado Y bueno Luego pasamos A Bueno Primero es que Enseñar esto Que es simplemente Un rapalilla Pues que bueno Que Sé que muchos de vosotros No sois tan aficionados Al Bass y a Lucio Sino a la trucha Y estas cosas Pues bueno Pues también venden Rapalillas pequeñillos Que son de superficie Y Y bueno Realmente Nada como un swing bite O sea que Aunque no parezca un swing bite Ni si tan fragmentado Como el sotro Si tenga barbero Pero es Es un swing bite El movimiento Que lo hace Casi a ras de superficie Es un swing bite Y ya os digo Que para las truchas Esto Es mortal O sea Las truchas Al menos comunes Se tiran a esto Pero vamos Se tiran Es el rapala flotante Este De rapala Y Es espectacular Para las truchas Y bueno Luego pasamos A los popes Como ya os he dicho Yo Lo que más uso Son swing bites Y tengo algunos más Estos en otros colores Por ahí Pero bueno Esto es para Simplemente Que veáis un poco Los tipos que hay Y bueno Popes uso El único Que tengo actualmente Es este Tuve otros Pero los perdí Y bueno Pues como no es lo que más uso Pues simplemente Me cogí este otra vez Y nada Este es un color Que me da muchos peces Sobre todo Cuando es la fresa Sea en En primavera Y todo esto Me da muchos peces En general Para que os hagáis una idea Todos los pobres Verdes Amarillos Para la fresa Son los mejores Que podéis usar Vamos Los mejores Y encima Usar señuelos Vamos Tampoco tengáis miedo A ponerle Cosas muy grandes Porque Si pilláis una hembra gorda Da igual lo que le metáis Que se lo va a tragar Y ya os digo Este popere grandecillo Es de hard También Como veis Soy asignado a bajar Y la verdad Es que vamos Impresionante este popere Encima No se si Si lo apreciáis Ahí tiene como en la boca Vamos a salir A los agujeros Que aparte de Al atraerlo Salpicar como el agua Por la parte de delante Por aquí atrás También saca agua Y hace como burbujas Y O sea Todo es efecto Todo lo que hace este popere Es efecto Efecto En superficie Y vamos Se tira Eso si Como ya habréis visto A mucha gente Pues Esto es un senulo Mucho de De esperar Porque no es un senulo De estar recogiendo Todo el rato tirón Es que si También puede picar Pero Es muy común Traerlo a A tirón Y dejarlo quieto Tirón y dejarlo quieto Y tirón dejarlo quieto Digo dejarlo quieto O 5 segundos Hasta hay gente Que lo deja 15 segundos O sea Eso ya va en gustos Pero quiero decir que Esto A quien le gustan los popere Le tiene que gustar Si no Es una pesca muy lenta Eso ya va en gustos Pero efectiva Es mucho Bueno pues eso Este dejar Al igual que esto Es un baita aquí Y luego pues Los paseantes Paseantes Pues bueno Tengo este Que no se considera paseante Pero hace el movimiento Del paseante Debajo del agua Es de Rapala Y bueno pues también Lo utilizo También Lo utilizo para el VAS Y todo esto Pero sobre todo Para el VAS Alguna vez Para Lucio Pero Al ser muy de superficie Sobre todo Para el VAS Y parece un paseante Tiene esas aletillas Aquí atrás Y lo que hace Estas aletas Es que se mueva Como un paseante O sea Lo mueves a tirón Es idéntico A un paseante La única diferencia Es que no es Top superficie Sino que Se mueve A unos centímetros Por debajo De la superficie Del agua Pero vamos El mismo movimiento La misma técnica Igual Walking Deado De hecho Es que El OEM Y este Es El Rapala X-Rab Y bueno Pues es lo que os digo Se queda Suspendido también Cuando lo dejas quieto No profundiza Es un paseante Vamos No es superficie Pero se puede considerar paseante Y luego pues Nos puedo enseñar Más paseantes Porque actualmente He perdido Enganchado Casi todos Los que tenía Tampoco ya te digo Que no tenía mucho Pero los dos o tres Que tenía Los he Los he Enganchado Y bueno Lo que si ahora Os voy a dejar A continuación Es una foto De cada De cada Que se Enseñaba aquí Precio Nombre Y todo Y luego Os voy a enseñar Unos paseantes También Unas fotos de paseantes Y marcas de paseantes Que han sido Los que yo he tenido Y que actualmente No tengo Porque he perdido Pero que También os lo pongo Para que veáis Cuáles son Y que os animáis A eso A mirar A ver cómo son Bueno pues nada Chicos Espero que este vídeo Os haya resuelto Algunas dudas Sobre Los señores de superficie Y bueno Ya Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!